¿Qué era lo más importante para el proceso de buena vecindad y de la re-reconcilización? Son en el fondo tres factores. El primer factor es, sin duda alguna, fronteras garantizadas. Cada país debe sentirse seguro en sus límites, en sus fronteras. Y eso era importante especialmente para Polonia, porque Polonia perdió más que un tercio de su terreno a la Unión Soviética después de la conferencia de Potsdam, después de la Segura Guerra Mundial, y como comprensión recibió las provincias orientales de Alemania. Y por eso hubo siempre cierta forma de inseguridad para los polacos, ¿qué va a ser nuestro futuro? Y por eso la garantía de las fronteras definitivamente después de la reunificación alemana era importante para un nuevo capítulo entre nuestros países. El segundo, sin duda, es que son importantes políticos y personas de la sociedad civil que tienen una visión para superar los conflictos y el pasado. No desconocer el pasado, pero tener otra visión para el futuro. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Polonia. Pido perdón a los alemanes que eran muy cristianos y era una visión de valores. Explicaron, pedimos perdón y damos perdón. Pero las víctimas de la agresión alemana pidieron perdón a los agresores. Eso era un gesto que abre también un nuevo capítulo en nuestras relaciones. Históricamente, la Guerra del Pacífico es una sombra que oscurece o nos impide ver los buenos recuerdos que tenemos. Tú has hablado de la música y algo que aquí prácticamente desconocemos es la fuerte presencia que tiene el vals peruano en Chile. En Tarapacá tienen el equivalente a las peñas, digamos, que son las milongas. Y ahí tocan vals y tango, vals peruano, y lo conocen como tal. Hay una cantante que es Palmenia Pizarro, que es una cantante de vals peruanos chilena y que acá no la conocemos y cuya trayectoria se ha desarrollado en Chile. Esto es un poco pensando en los aspectos culturales que hay muchos más. Además, en la historia está la guerra con España, del Perú y Chile contra España, que fue una gesta común. La guerra con España no es lo que podría ser. Y lo que podría ser es la gran fiesta peruano-chilena, la gran conmemoración, el gran lugar de la memoria, como diría Pierre Nora, un gran intelectual francés que hablaba de estos temas. Es decir, un evento cuya conmemoración evoque una antigua amistad peruano-chilena. No hay tal cosa. De hecho, en los discursos históricos he trabajado Manuel Barros y Jorge Basadre, un peruano y un chileno, que tienen la coincidencia de trabajar obras generales, la historia de la República de Basadre y la historia diplomática de Manuel Barros, y también el haber sido escritas en la década de 1970, un poco para situarlos en el mismo tiempo histórico. Y lo que yo he notado es más bien a dos historiadores incómodos con la coincidencia. O sea, dos historiadores incómodos con el hecho de que en el pasado haya un evento en común, un evento que suponga la colaboración recíproca. Entonces, en los discursos se nota como ambos autores más bien subrayan las diferencias, subrayan discrepancias que hubo. Para el autor chileno, la principal consecuencia de la guerra con España no fue la victoria peruano-chilena, sino que Perú se haya convertido en el héroe sudamericano ante España y en la primera potencia naval. Debido a que se adquieren el Huáscar y la independencia en el contexto de esta guerra. Es decir, la conclusión de Barros es una preocupación. Y por el lado de Jorge Basadre, aunque en realidad es Chile, porque es Chile quien apoya al Perú y quien se come el pleito del Perú, porque en esa época estaban de moda los congresos interamericanos. Entonces, los 60 son una época muy... una década muy americanista, en 1860, mientras que la década de 1870 es una década nacionalista. Entonces, José Victorino Lastarria y una serie de intelectuales chilenos se vuelcan por el americanismo, ¿no es cierto? Y eso facilita el apoyo chileno al Perú. Pero cuando tú lees Basadre, casi, casi te da la impresión de que el Perú le hubiese hecho un favor a Chile. Entonces, lo que tú notas, lo que tú puedes diagnosticar aquí es que hay un problema no resuelto, ¿no? Hay un pasado que no hemos madurado. Pero, entonces, la visión de peruanos y chilenos sobre la guerra con España, que es anterior a la guerra del Pacífico, está opacada por la guerra del Pacífico. Claro, esa es mi tesis fundamental. Tesis que además se puede extender a un montón de otros acontecimientos, como iba mencionando, la guerra con España, ¿no es cierto? La tesis de las 200 millas, elementos culturales como la presencia del vals peruano en Chile, varios personajes de alguna manera binacionales, ¿no? El libertador Bernardo O'Higgins, que pasa los últimos años de su vida exiliado en el Perú. Guillermo Billinghurst es presidente del Perú hasta el golpe de Benavides en el 14, tarapaqueño, tarapaqueño presidente del Perú, y que pasa los últimos años de su vida en Tarapacá y que mantuvo salitreras en Tarapacá ya en tiempos de la ocupación chilena. Otro personaje muy interesante es nada más y nada menos que Isidoro Gamarra, tarapaqueño él, el líder de la CGTP. Yo creo que los sectores empresariales de ambos países han ido hacia un mayor acercamiento en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años. A Chile y al Perú les une también una historia común desde la perspectiva económica, ¿no? Nosotros como países latinoamericanos y la implementación del modelo cepalino, luego las reformas estructurales son similares, digamos, se dan, aunque en tiempos distintos, pero de manera similar en ambos países. Y en los últimos 20 años el proceso de integración comercial económica ha sido mucho más profundo, ¿no? No solamente con la firma de acuerdos comerciales y luego el tratado de libre comercio, sino viendo específicamente en las estadísticas, ¿no? En los últimos 10 años se ha multiplicado por 5 el intercambio comercial. Hemos, inclusive, hasta favorablemente para el Perú, ¿no? En el caso de Perú, en el 2000 teníamos una balanza de pagos negativa, hoy día tenemos una balanza de pagos positiva después de la firma de los acuerdos comerciales. Y en cuanto a lo que es la parte de inversión, también una fuerte inversión chilena en el Perú de alrededor de 10 mil millones de dólares, pero también en los últimos años una creciente inversión peruana en Chile que ya está en 3 mil millones de dólares. Entonces, todo esto creo que hace vaticinar que luego de la solución del diferente limítrofe vamos a tener una nueva etapa con un proceso integrado mucho más profundo. Nosotros tenemos una mayor oferta que tenemos un superávit de energía y Chile tiene un déficit de energía, pues, lo que dice la economía es que justamente a través del mercado lo que podemos es trasladar, digamos, este excedente y recibir a cambio, digamos, los recursos económicos. En primer lugar, en el Perú hubo una discusión interna sobre si realmente nos sobra energía o no nos sobra energía, y específicamente en el caso de gas natural. Entonces, hubo toda una corriente que se oponía a la exportación de gas a cualquier país. Y adicionalmente a ello, otra corriente en la que, respecto de Chile, hay una negativa de exportación de gas a Chile por la situación, digamos, de diferendo que existe con ellos y el peligro, digamos, que se cierne sobre algunas mentes de que esto terminaría favoreciendo a Chile. Cosa que yo creo que no es cierto, porque finalmente si Chile tiene un déficit va a cubrir ese déficit de cualquier manera. El gas natural no lo tiene Perú de manera monopólica. Existe gas natural en Bolivia, existe gas natural en Argentina, existe gas natural en todo el mundo y los chilenos podrían resolver su problema de gas natural o de energía de diferentes otras maneras. Pero creo que perderíamos una oportunidad económicamente importante para el Perú al tener a un cliente al costado de nuestro país y eso nos reflejaría, digamos, un beneficio económico importante también para el país. Por lo tanto, yo creo que los mismos hechos están mostrando que es factible este proceso de integración energética, creo que es beneficioso para ambos países. Y yo lo planteo desde dos perspectivas, no solamente la integración en cuanto a lo que es el gas, sino también en lo que es la integración de lo que es energía eléctrica. Porque en ese caso, los chilenos tienen una producción mayor de hidroenergía respecto del Perú. Y sabemos nosotros que con los cambios globales que hay en el medio ambiente, el tema de las lluvias y las sequías se va moviendo de una región a otra y en algunos momentos nosotros tenemos excedentes de energía hidroeléctrica, en otros casos será Chile, y el proceso de integración facilita que se puedan compensar esas situaciones. Entonces, la idea ahí es trabajar una integración a largo plazo que nos ayude a, digamos, a prever situaciones de escasez, digamos, dentro de unos 20 o 30 años que podrían ocurrir en cualquiera de los países. Exactamente. Y lo hemos visto en el caso de Ecuador. Nosotros tenemos un proceso de integración física entre Perú y Ecuador y ha funcionado para los dos lados. Ha funcionado en un momento cuando Ecuador ha tenido sequías, hemos exportado energía a través de esta interconexión y en otros casos también hemos recibido energía de parte de Ecuador hacia Perú. Entonces, esto es un tema hasta de seguridad energética para el continente, ¿no? Porque ya ha visto, digamos, en una perspectiva de Sudsulamericana la necesidad de una integración física no solamente de carreteras y vías de comunicación, sino también energética y de telecomunicaciones, ¿no? Esto fortalece un poco el mismo desarrollo que va a tener cada uno de los países porque disminuye el riesgo de ese abastecimiento al tener otro mercado de donde se puede abastecer. Es decir, personas que, como tú dices, conocen toda la historia, todas las dificultades, pero tienen el gran sueño y la autoridad moral para incluir algo nuevo que termina de verdad con el pasado. Y uno me parece necesitamos de verdad líderes, no solamente en la política, también en la sociedad civil que tienen un sueño y de un nuevo capítulo en la historia. No solamente en la historia, no solamente en la historia, sino en la historia. Gracias.